Yo soy feliz porque Él me dio la libertad Y cuando suenan esas palmas para Cristo Aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha bendecido Y nos ha guardado hasta el día de hoy Yo les canto esta canción y no es para presumirles Es para testificar que mi Cristo reina y vive Él vive en mi corazón y lo siento muy adentro Él vive en mi corazón y por eso estoy contento Yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz Porque Él me dio la libertad Yo soy feliz, con Cristo yo soy feliz Yo soy feliz porque Él me dio la libertad Si nos acompaña con sus palmas al ritmo de la música Ven Sí señor ¡Ea! Viene ya, viene ya Mi Jesús viene ya, viene ya Vestido de gloria y marquesa En las nubes mi Jesús viene ya Viene ya, viene ya Mi Jesús viene ya, viene ya Por su pueblo creaba en verdad En las nubes mi Jesús viene ya O proclamar con alegría Con alegría El viene en gloria A medianoche o sea de día Al mundo pronto volverá O anuncia la historia Del Salvador en plena gloria En triunfo y victoria Al mundo pronto volverá No volveré a cantar El canto de maldad Porque el Señor me dio Un canto celestial Ignos sagrado por el inspirado A Él dedicado por su bondad No volveré a cantar El canto de maldad Porque el Señor me dio Un canto celestial Ignos sagrado por el inspirado A Él dedicado por su bondad ¡Seguro! Cuando le dan una ofrena de palmas Al Rey de Reyes Al que vive Con los hilos de nuestro Dios ¡Sere bonito! ¡Seguro! 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 Ya viene otra vez Viene, viene Viene otra vez Viene, viene Viene otra vez Viene Jesús, divino Jesús Divino viene a llevar Viene a llevar a tu pueblo Que con su sangre vino a comprar De aquel que esté preparado A sus mansiones nos llevará Pues cuando Cristo venga A sus mansiones nos llevará Pues cuando Cristo venga A sus mansiones Nos llevará Aleluya Aleluya A sus mansiones nos llevará A sus mansiones nos llevará A sus mansiones nos llevará Vida bien y otra vez Viene, viene, viene otra vez Viene, viene otra vez ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad Dónde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Allí siempre hay libertad Dónde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Dónde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Y oigan hermanos queridos esta bonita canción Que este mariacho le dedica con todito el corazón Y oigan hermanos queridos esta bonita canción Que este mariacho le dedica con todito el corazón Somos un mariacho alegre que cantamos al Señor Somos un mariacho alegre que cantamos al Señor Y oigan hermanos queridos esta bonita canción Que este mariacho le dedica con todito el corazón Y oigan hermanos queridos esta bonita canción Que este mariacho le dedica con todito el corazón Somos un mariacho alegre que cantamos al Señor Somos un mariacho alegre que cantamos al Señor Sí Señor Y nos despedimos con este canto La fiesta gloriosa con este canto nos despedimos Sí Señor Usemos nuestras manos alegres ¡Eso marito! ¡Eso marito! ¡Eso marito! ¡Es las palmas! Esta es una fiesta gloriosa Esta es una fiesta especial Donde le damos la gloria A nuestro Padre Celestial Esta es una fiesta gloriosa Esta es una fiesta especial Donde le damos la gloria A nuestro Padre Celestial Esta es una fiesta, vamos a cantar Esta es una fiesta, vamos a gozar Vamos a cantarle, a glorificarle A exaltar su nombre iré Por el que lo mereces Esta es una fiesta, vamos a cantar Esta es una fiesta, vamos a gozar Usando nuestras manos, usando nuestra voz Cantándole alabanzas a nuestro Salvador Y el diablo está vencido Y a Dios lo derrotó Y a la misma muerte en el nombre del Señor Esta es una fiesta, vamos a cantar Esta es una fiesta, vamos a cantar Vamos a cantarle, a glorificarle A exaltar su nombre iré, a exaltar su nombre iré Porque lo merece Esta es una fiesta, vamos a cantar Esta es una fiesta, vamos a cantar Esta es una fiesta, vamos a cantar Esta es una fiesta, vamos a gozar Si señor, y que se oigan esas palmas hermanos, amigos Si señor Y quien va a ser el próximo alcalde hermanos